Bien, me encuentro aquí en el Muelle Municipal San Luis La Herradura y tenemos aquí un lanchero. Coméntanos, ¿esta estructura es reciente o...? Sí, aproximadamente hace como un año más o menos que lo renovaron. ¿Cuál es el costo por un paseo de menor costo al mayor costo y la ruta que llevan? Lo que son los paseos, ahí estamos desde $15. Caminamos. Para lo que es la Costa del Sol. Lo que es el D15 incluye pasar frente a la Costa del Sol y visitar los primeros club privados que tenemos acá, ¿verdad? Ok. Seguido de lo que es el D20, que de los club privados pasamos a visitar lo que era el Muelle del Tesoro Beach. El tour de los $25, pasando de lo que es el Tesoro, rodeamos la isla de Manglar y alargamos considerablemente más lo que es el paseo. ¿Verdad? Todo ese D25 lo hacemos alrededor de unos 40 minutos más o menos. Ok. Ahí sigue el D30, que es ya yendo para el Zapote, camino a la Puntilla y la isla de Tazajera. Ese lo hacemos alrededor de una hora aproximadamente. El D35 consiste en visitar lo que es la isla del Cordoncillo. O el D40 se llega hasta la mansión que le decomisaron el ex presidente Mauricio Cunes. O el D50 llegamos hasta el Hotel Bahía del Tesoro. Lo que es el D60 se llega hasta la Puntilla y la isla de Tazajera. Todo el paseo lo hacemos en hora y media, el de la Puntilla y la isla de Tazajera. Ah, ok. Osmar, el lanchero favorito de los turistas nacionales y extranjeros. Osmar, el lanchero favorito de los turistas nacionales y extranjeros. Bueno, ya estamos a bordo de este bote. Osmar, gentilmente se nos acercó a nuestro vehículo y nos ofreció este tour. Para los que quieren saber cuánto cuesta este tour, este va a costar $15 dólares. Vamos a comenzar el recorrido por el estadio de Jaltepeque. Está llegando ya una plancha padilla, dice. Pichacón Express. Allá estamos. Y quiero comentarles que aproximadamente hace como unos 10 años que venimos por este lugar. Y vamos a pedirle los comentarios, opiniones a mi inseparable aventurera, Maricel. Ha sido un recorrido, nuestra aventura de este domingo. El clima está ideal, porque no hay ningún sol, ni mucho calor. Así que eso lo aprovechamos para venir a esta zona. Después iremos por un rico almuerzo. Ya veremos donde decidimos quedarnos. Bueno, vamos. Esta es la, prácticamente la entrada principal del estero. Pero no se olviden suscribirse a mi canal. Por ahí está. El motocic. Lo realizan cuando está baja la marea. Por ahorita no pueden hacer ese trabajo. Porque como podemos observar el nivel de agua está bastante alto. Eso significa que todavía está cubierto al nivel de suelo. Donde se encuentra la concha y el concha. La concha vive entre medio de las raíces de los mangles. Lo que es el concha crea una huevita para él poder vivir allá adentro. Bueno, ya escucharon a Osma dándonos una explicación acerca de la actividad de los lugareños. Sonidos de panas 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 de panas. La concha es el camino que vemos a mano izquierda. Este es el camino para una de las islas más cercanas que tenemos acá, San Luis Maldadurra. Lo que es este trayecto que vemos acá. Lo que es la isla que está ubicada de este lado se llama La Calzada Ahí vive un aproximado de entre 60 a 70 familias Esto es El Salvador Con sus maravillas naturales El Salvador es conocido como El país de las cortas distancias Desde la capital Hacia la playa La libertad son aproximadamente 30 minutos Al lago de Guatepeque Como 45 minutos Al lago de Lopango 25 minutos Y a este sector es aproximadamente una hora y media Y al oriente, La Unión Ya son aproximadamente dos horas Y un poco más El barco de arena El barco de arena queda ubicado A partir de donde el barco de arena Y lo que ahí se alimenta También ahí mismo se reproduce, ¿verdad? Lo que lleva la reproducción de la concha Es que durante la luna está llena Al frente de la lancha vamos a poder observar lo que son los primeros cultivados que tenemos acá en la costa del sol El primero que vemos al frente de la lancha se llama Cabo del Sol Un poco más adelante Un poco más adelante donde vemos allá lo que son los más derechas Los llantes y los veleros Es la isla del encanto Siguenos de lo que es y cruce en esa El paseo que tenemos por ahora Vamos a ir a visitar esos lugares Bueno, antes del medio del lago Así es, nuevamente del lago El trayecto para llegar a la puntilla y la isla pasajera Primeramente pasamos por la Plaza Argentina Acá, a este lado, ¿no? Y se esviendo a este lado Ok Y seguido de un club privado que se llama Marina del Sol La isla del encanto según Osman Estos llantes son de turistas que vienen de Estados Unidos o de Canadá Algunos, obviamente, tienen la licencia de El Salvador Ah, ya pueden ver Una persona que nos estaba saludando Quiere darte un paseo en un acuático Ahí lo tienes, un jet ski Bien, damos de retorno a el muelle artesanal Con música de los ángeles azules Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!